¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oso y amigos sienten mucha sed Hay jugos prensados en frío que venden allí Hay mucha variedad ¿Cuál quieres tú? ¡Ja, ja, ja! Oso quiere probarlos todos Bebe todo el jugo de fruta fría Su garganta le duele y se puso roja Bebe demasiadas bebidas frías a la vez Los cubitos de hielo se agitan dentro de tu cuello Te da dolor de garganta Recuerda, recuerda No comas muchas golosinas frías a la vez Recuerda, recuerda No comas muchas golosinas frías a la vez Bye El oso abre el refrigerador buscando comida Y encuentra mucho helado El helado se ha ido El prueba los cubitos Rup, rup, le gusta el sonido Pero sus dientes están enfadados El oso come mucho hielo y agua Sus dientes le duelen Sus dientes le duelen pues se han congelado Mamá lo lleva al dentista El dentista le da un vaso de agua tibia Recuerda, recuerda No comas muchas golosinas frías a la vez Recuerda, recuerda No comas muchas golosinas frías a la vez No comas muchas golosinas frías a la vez Acampemos en el parque El lobo ve y trama Engaña a la maestra Y pinta que es ella Viene el lobo, viene el lobo Quiere atrapar a los niños Engañarlos en su coche Pero el esta expuesto Oh mira esa cola Es una cola de lobo Es un falso maestro Solo le cuenta a sus amigos Corran lejos, corran lejos Pide ayuda en voz alta La policía llegará Y atrapará al lobo malo Los niños suben al coche Salgan con el maestro Pero es un falso maestro Llamen a la policía La policía viene La policía sigue al coche El lobo rápido conduce La policía piensa El coche está conectado El lobo se detiene Y quiere huir Pero la policía lo captura El bebé El bebé desayuna en la cocina Come mucha comida De desayuno pizza Se da cuenta que su boca no está Su hermana echa a reír ¿Dónde se ha ido? La boca del bebé La boca del bebé La busca en todos lados Esta puedes usarte Un conejo es Aunque no le entra al bebé Su boca quiere encontrar Aquí hay otra boca Que puedes usar Miega con la cabeza No la va a usar Mamá encuentra su boca En una caja Ya encontró su boca Y esta sí le da Está la hermanita Jugando en su cuarto Juega con su muñeca Y se te cocina Se da cuenta Que perdió su boca Bebé echa a reír ¿Dónde se ha ido? La boca de la niña La busca en todos lados Esta puedes usarte Que un caballo es Aunque no le entra a la niña Su boca quiere encontrar Aquí hay otra boca Que puedes usar Miega con la cabeza No la va a usar Mamá encuentra su boca En una caja Ya encontró su boca Y esta sí le da ¿Esto no, no? Nadie se metió No, no! Oh, mi papá Estoy tan temeroso Hay muchos fantasmas Oh no Mi papá es mi super hombre Entra aquí y me ayudará Ayuventará a estos fantasmas ahora Oh mi super papá Viene a saludarme Mi papá agota todos los fantasmas Los fantasmas aterradores Son derrotados por el poder de papá Papá es mi super hombo Oh mi papá Me aseguré que me los frenos rotos ¿Cómo puedo determinar? Tú eres mi super hombre Ven aquí a salvarme Voy a caer en mi espalujero Oh mi super papá Ha venido a salvarme Papá lo tiene a escudir Ahora estoy a salvinar Pero en mi espalujero Papá es mi super hombre Oh mi papá Está lloviendo fuertemente Tengo miedo que no renda un pacor ¿Qué debo hacer para ir a casa ahora? Mi super hombre Venido a salvarme Venido a salvarme Me alegro que no renda un pacor ¡Viva! 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 Vas a ver nos acoliré Si sonríes y lo sabes aplaude ya Si sonríes y lo sabes aplaude ya Si sonríes y lo sabes En tu cara ya se nota Si sonríes y lo sabes aplaude ya Si sonríes y lo sabes pisa fuerte Si sonríes y lo sabes pisa fuerte Si sonríes y lo sabes grita feliz Si sonríes y lo sabes grita feliz Si sonríes y lo sabes grita feliz Si sonríes y lo sabes en tu cara ya se nota Si sonríes y lo sabes Si sonríes y lo sabes пять Si sonríes y lo sabes haz las tres Si sonríes y lo sabes, en tu cara ya se nota Si sonríes y lo sabes, haz las tres El oso jugaba, pero le dio hambre Mami le dice, quédate en casa solito Compra en tu vida rica, pero recuerda, no abrás la puerta Y no le hagas, este año te puede secuestrar Lidia, Mami se va, suena el teléfono El oso atiende y dice, en mis pares o están Luego dice, tengo un pato delicioso O solo abre la puerta al ladrón Oh no, no, me secuestra un nuevo ladrón El policía pasa por la casa de oso Escucha los gritos de oso asustado El luna lo ha sentado, soy capaz El policía lo persigue, seguida y rescata El oso del lobo ladrón Ese rojo jugaba, pero le dio hambre Mami le dice, quédate en casa solito Iré al tecado a comprar comida rica Pero recuerda, no abrás la puerta Y ahora, chavos extraños Te pueden secuestrar No abrás la puerta, te pueden secuestrar Mi bien, Mami se va, suena el teléfono El cerdo atiende y dice, mis pares o están No abres, te tengo nada El cero se acerca, abrí la puerta Tu padre dijo, y no la llamarás extraños Fantasma, fantasma, hay uno ahí Volando sobre el árbol De pronto nuestro pelo es así ¡Oh, Dios! ¡Tenga miedo! Cuidado, cuidado Escucha, escucho, dijeros ¿De dónde viene el ruido? Juntos lo encontraremos Let's go Cariño, cariño, mira aquí Es un cometa Wow, es un cometa ¿Cómo se corta el cabello? Filosa, filosa, cuerdos Filosos y cortan mi cabello Oh, Dios, corta frutas también Es muy peligroso Ya mismo, ya mismo Debemos encontrar el cometa Ya amigo mío Sigue la dirección del viento Juntos lo encontraremos Cometa, cometa, la guardaré Aquí está querido Mantente muy lejos o te lastimarás Filosa, filosa, cuerdos Filosos pueden lastimarte Ten mucho cuidado Siempre estaremos bien El papi de un osito se perdió Tan preocupado y solo está Vamos a ayudarle a encontrar a papá Este es tu papi osito No es un globo aerostático Tengo una brillante idea Subámonos al globo Volvemos para encontrarnos Es este que es papi osito Es este que está por aquí No es un gran oso de peluche O no es que vamos sin combustible Hay alguien que me pueda ayudar Comerte demasiado papi Llega y nada despacio nos lleva A casa es genial que papi siempre está El papi del cerdito se perdió Tan preocupado y solo está Vamos a ayudarlo a encontrar a papá Es este tu papi cerdito Junto al algodón de azúcar No es este el papadacito Sentado en esta subida Se perdió claramente Es este tu papi cerdito O es tu papi el de por allá No es una paleta gigante O no me estoy cayendo Hay alguien que me pueda ayudar Con muerte de magia papi Llega con sus sueños fuertes Me atrapa Es genial que papi siempre está El papi del ratoncito se perdió Tan preocupado y solo está Vamos a ayudarlo a encontrar a papá Es este tu papi ratoncito Llega al antes del sol y está dormido No, 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 eso es muy extraño Tengo una brillante Y veo pisas de burbuja de jabón Su narja no no se rena Tal vez tu papi está nadando allí O no tiene un tiburón Hay alguien que me pueda ayudar Con muerte de magia papi Llega muy lejos Persigue al tiburón Muy lejos de los gorros Es genial que papi siempre está Es que todo va a estimar Tiene lindos pies Tiene lindos pies y no es justo Quiero mejores pies Los tuchos me dan Pero tú no eres yo El que hubieras de mí El bico está fuerte Lleno de fuertes pies Con mi hijo tiene muchas arañas también Pero no tienes que papi Estaba con tus pies Son un oso Yo necesito mis pies fuertes ¡Mmm! 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 La abeja huele Sus pies son chicos Tiene lindos pies y no es justo Pero mejores pies los tuchos me dan Pero tú no eres yo Y te burlas de mí Ja, 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 ja ja, 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 ja ha ja, 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 ¡Ah! 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 El lado de Pira fue a sus pies afilados Tienen pies afilados más cruzó Quiero pies afilados tus pies me van Pero tú no eres yo y te burlas de mí ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Ah! 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 El truco de dolor se muestra la comida Sus pies son estrés un tan desobijón ¡Ah! 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 Cabeza, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ovidos, boca e nariz Cabeza, ombro, joelho e pé, joelho e pé Marchando, marchando, vamos todos marchar Marchando, marchando, recarregue o seu corpo Cabeza, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeza, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ovidos, boca e nariz Cabeza, ombro, joelho e pé, joelho e pé Pulando, pulando, vamos todos pular Pulando, pulando, vamos trabalhar os músculos Direita e esquerda, soco, soco, soco Direita e esquerda, tenha um soco forte Cabeza, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeza, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ovidos, boca e nariz Cabeza, ombro, joelho e pé, joelho e pé As rotas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rotas do ônibus giram, giram Por toda a cidade Tudo na estrada é muito assustador Muito assustador, muito assustador Tudo na estrada é muito assustador Por toda a cidade A bruxa assustadora está perseguindo o ônibus Perseguindo o ônibus, perseguindo o ônibus A bruxa assustadora está perseguindo o ônibus Por toda a cidade Os vampiros estão andando na estrada Na estrada, na estrada Os vampiros estão andando na estrada Por toda a cidade O motorista se torna um monstro feio Um monstro feio, um monstro feio Um monstro feio dirige o ônibus Por toda a cidade O super-herói está sentado do seu lado Perto de você, perto de você O super-herói está sentado do seu lado E vai proteger você Te desejo um feliz Halloween Feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Te desejo um feliz Halloween Feliz dia das bruxas 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 Después llega mamá y mira su cara Sonríe mientras saca su guin de maquillaje Azul para los ojos, un poco de rubor Y sus labios con un color rosa pastel Aún veo que tu pelo no está bien Te cambiaré el peinado y te verás genial Se ve tan casual y muy disipado Con trenzas de arco iris será el mejor peinado Papá le comprará un lindo vestido Con unos preciosos zapatos rosados Con su vestido azul y un molio muy bello En toda una princesa se ha convertido Ha, ha, ha